¿Cuánto genera Dua Lipa según su patrimonio por segundo minuto, hora, día, semana y mes? Por segundo, 1,24 dólares. Por minuto, 74 dólares. Por hora, 4,464 dólares. Por día, 107,142 dólares. Por semana, 750,000 dólares. Y por mes, 3 millones de dólares. Como siempre, gente, si te ha gustado, sígueme, dale like y dime a la próxima persona qué quieres que haga.